¡Gracias! 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 Y que me olvides Cuanto quieres Por y que te alejes Cuanto vale Mi presencia Cuanto quieres Por y que te alejes Y en el que es Mi vida está Por y que te alejes Evacídate Por y que te alejes Me pido Que no te vives Ni pa' ni ven No más para ser En tu lugar Y ese grito De las pinches viejas Cuanto quieres Cuanto quieres Por y que te alejes Y me dejes Y me dejes En tu lugar Y me dejes Mi vida está Y me dejes Y me dejes Y me dejes Y no me parezca Y unirte ¿Y cómo andamos, Flaves? Ahorita viene mi compito Daria Hernández A cantar todos sus pinches réplicas Mi canchón, pero ahorita el chapito no me traían la hundra ¿la ves? ¿se acuerdan la canción que canté la otra vez? la de ¿qué me dijiste? ¿de la Jenny Rivera allá? muchos me dicen que canto como la Jenny la verdad es un privilegio que me digan que canto como ella es una mujer muy chingona muy perrona la señora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y así es micro, y no llega el olvido, cabrón. No llega el olvido, me quede un olvido. Y así es micro, y así es micro, y no llega el olvido. Y con más intenso, mi mente no te liga. Y por tus recuerdos, se ha quedado en cero. No llega el olvido, me quede un olvido. Mientras yo, hijo de tu chingadísima madre. Mientras yo, me muero. No llegas a la reciba. No llegas a la tipa. Ya veo, papita. Ay, mierda. Te da tu tapita. Hay que tener mi crófono. O, Dios. Amigo mío. Bueno, no es tan amigo mío, no. No sé, amigo, por ejemplo, una persona que conoce. es mi amigo el Harry y arriba y arriba corrido y arriba el Jalisco también en Chingadoa le voy a dar una canción cuando se echaron dos y a veces que todos los que van a partir son los barrios hay viento hay viene y hay viento hay que ventarnos a ver que vas a ver